Bien, buenas tardes, aquí estoy con Noemí, me impactó lo que me acaba de contar. Ella se acaba de afiliar la semana pasada, vino y me compró lo que viene siendo esa crema. Noemí, ¿nos las puedes enseñar, por favor? La crema nutritiva. Nutritiva de Shellona Bell. Veale su cabello, ella me dice que jamás, que ya tenía años, de que no sabía que tenía chinito ya su cabello. ¿Qué nos puedes decir, Noemí? ¿Qué te pasó con la crema? Pues, la usé la semana pasada, apenas, llevo, una vez que la usé, me bañé, salí de mi baño con el pelo húmedo, empecé a usarla, no necesité cepillo, simplemente con mis propios dedos empecé así, y empecé con mis dedos, poniendo mi pelo así, y empecé a notar que mis roles estaban así, 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 como, ¿Cómo se ve? Como se miran ahorita, y fue genial, porque nunca los he visto yo así, no usé plancha, no usé para roles, no usé nada. Yo pensé que nunca mi pelo iba a estar otra vez así. Miren. Gracias a... A esa cremita. Miren, ella sigue usando el champú regular, no ha probado el de Shellona Bell, imagínense ahora que lo pruebe, y con esa cremita la verdad que es sorprendente, me comentabas que tu hija no te cree, ¿verdad? Mi hija no me cree, ya le dije a mi hija, porque mi hija también es del pelo, pero de tanto que se lo plancha ella, ya no lo tiene como yo lo tengo, pero ya le dije, usa este, y me dijo que no cree, pero yo le dije que sí, que se lo pusiera. Mira, entonces ya va a tratar de comprarlo, porque quiere el mío, pero le digo yo que no. ¿Me dejas enseñarles tus chinos? Sí. Miren muchachos, qué bonito se le ve el cabello a ella. Dice que tiene miedo, este, quitar, este, baño, ¿qué me comentabas? Quitarte el, ¿cómo decías? Enjuagármelo otra vez, porque ella, no, no quiero que se me quiten, siento que es un sueño. Sí, de verdad. Sí, pues miren. Siento que es el, siento como que si me volviera a bañar se me van a caer y no los voy a tener, siento que es un sueño. ¿Mira? Y tengo miedo. Bueno, Noemi, mira, muchas gracias por tu testimonio, ya al ratito también a ella le estoy recomendando las cremas, otros productos, y ya subiré otro testimonio de Noemi. Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias, gracias.